muy buenas a todos y a todas bueno hoy me he levantado en modo tutorial no sólo hacer vídeos de este tipo pero tenía ganas de hacer un vídeo de cómo duplicar sonido en dos tarjetas a la vez en windows 11 vale es cierto que hay muchos vídeos de windows 7 windows 8 windows 10 igual la forma de acceder también en eso en windows 10 7 y 8 es la misma forma que voy a hacerlo yo aquí que pasa que yo accedía al panel de control del sonido desde el sistema de windows o sea que iba el botón derecho el sistema dispositivos y bluetooth y luego los dispositivos y audio y aquí yo aquí a la derecha había 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 unas pestañas que tú abrías dispositivos de sonido no configuración de dispositivos de sonido panel de control de sonido y tal yo aquí no lo veo en en windows 11 yendo por esa vía no lo veo ahora es que me quedé callado porque se me ocurrió que podía hacer a lo mejor en obtener ayuda y tal pero como no quiero alargar este vídeo no voy a ir por ahí cierro aquí y la forma que yo accedo ahora desde windows 11 a eso es le doy a a la lupa vale busco para el de control que yo ya lo tengo aquí porque ya lo he buscado en panel de control ya me aparece igual esto repito es la misma forma que se hacía desde windows 10 8 y 7 pero yo no lo sé porque no lo hacía entonces vamos a sonidos y a hardware y sonido hardware y sonido vemos que está aquí el altavozito sonido y pone ajustar volumen de sistema cambiar sonidos de sistema ministro dispositivos bueno pues vamos a cambiar sonidos de sistema y luego como tengo tres pantallas me aparece en otro lado y ya tenemos aquí la ventanita que sale la ventanita que sale poner reproducción grabar sonidos y comunicación reproducción sale todos los dispositivos que nosotros tendríamos para predeterminar por donde quisiéramos sacar el sonido nosotros que tenemos por los altavoces de la tarjeta de la tarjeta base vamos a grabar y aquí están los dispositivos todos que tenemos yo lo tengo todos dispositivos mostrar dispositivos deshabilitados y mostrar dispositivos desconectados tampoco hace falta si quieres los despliqueas y te queda solo lo que realmente tienes y necesitas este es el micrófono y está en la tarjeta de sonido de la placa base vale que queremos hacer y por qué lo queremos hacer queremos que duplicar la señal de sonido que salga por dos tarjetas a la vez porque por dos tarjetas a la vez bueno pues cuando tienes unos auriculares usb conectados no sé si 3.5 también podría ser pero bueno en este caso yo los tengo por usb y los altavoces de ambiente entonces imagino que tú cuando quieres escuchar por un sitio por otro pasa encima del el altavocino del el reloj con derecho no perdón con el botón izquierdo y ahí eliges por qué dispositivos tienes que salga el sonido tampoco es difícil ahora le das y ya está tampoco tiene mayor complicación pero la forma que yo os voy a decir día permanente no tendrías que hacer esa opción pero la el motivo más importante de duplicar sonido es cuando tú usas los body shakers no unos vibradores de asiento de chasis o como quieras decir entonces en ese caso necesitas que haya sonido por la placa del ordenador la placa base que salga sonido y por los auriculares también aunque tengan los altavoces de ambiente apagados necesitas que salga sonido la placa base para que vibre vibradores de asiento los vidi shakers van por sonido o no entonces necesitas que salga sonido ahí evidentemente una vez que sacas el sonido de la placa base allí tienes que duplicar conectores 3 y medio tiene que tener un macho 3 y medio por un lado y dos hembras 3 y medio por el otro a uno conectarías shakers y a otro conectarías los altavoces de ambiente vale es tenerlo entonces qué pasa que cuando tú no quieres tener el sonido en ambiente y quieres molestar a los vecinos en casa mantienes los altavoces bien sea una barra de sonido 5.1 o amplificador estéreo los mantienes apagados pero el sonido sigue saliendo para el vibrato y tú a la vez los escuchas por los auriculares entonces nos vamos a la a donde es la placa la tarjeta de la placa base vale pinchamos con el botón izquierdo y se nos abre otro ventanita no y esta ventanita pone general escuchar niveles y opción para los niveles evidentemente es el de esa tarjeta o no y en escuchar te fijas hay aquí una pestaña que pone escuchar este dispositivo esta pestaña tiene que estar clickeada siempre vale siempre que quieras hacer este vídeo la clickeas y en el desplegable eliges el dispositivo que a su vez quieres que suene también yo tengo elegido altavoces usb y en el peso drive estos son los que tengo aplicas lo tengo aplicado por esto me sale y aceptas de esta forma lo tienes permanente ya ojo cuando hay una actualización de windows o cualquier cosa es posible que se te desconfigure lo vuelves a configurar y ya está sin más de esta forma tienes sonido por los altavoces de ambiente por el vibrador si lo aplicas la salida de 3.5 por los auriculares ya no tienes que andar cada vez que quieras elegir un dispositivo a cambiarlo en el sistema con el altavoz al lado del reloj o cosas de esas sin más era un por si alguien no sabía hacerlo o en windows 11 no lo encontraba yo lo he encontrado así si hay otras formas en windows 11 pero me lo dejáis en comentarios y de esta forma pues aprendemos todos no no pasa nada así también vemos de otras posibles formas de acceder al panel de control de sonido en wind gracias a todos y a todas espero que os sirva de utilidad y hasta la próxima adiós